En Valledupar, cada viernes y sábado se realiza en la Plaza Alfonso López y su tradicional Palo de Mango las jornadas musicales Bajo el Palo de Mango, donde se llenan de música vallenata en vivo. Excelente, me parece bien porque están, digamos que recatado la cultura, la vallenata nuevamente, entonces chévere. Pues nosotros vinimos con unos amigos y una hermana que viene de Chile y pues fue buena la imagen. Muy bonito, muy ameno. Lástima que llegamos tarde ya a las últimas dos canciones, pero muy bonito. Escuchar por primera vez a maestros de estos así en vivo es emocionante. En las tardes musicales Bajo el Palo de Mango, que inician a las 4 de la tarde, han participado el Rey Infantil 2019 del Festival Vallenato, José Villasón Ibáñez, el Rey Juvenil, Sergio Luis Moreno, los niños de la Escuela Rafael Escalona y las Glorias del Vallenato. Una mezcla de varias generaciones en donde el protagonista es el vallenato y toda la cultura que encierra el acordeón, la caja y la huacharaca. Hacía falta tenerlo para que la gente de aquí, de Valledupar y los fuera de aquí se dispongan pues a venir a apoyar a esta música que queremos con el alma. Me parece una buena propuesta porque atrae a todo, digamos, tanto a nosotros que somos locales de Valledupar y los turistas cuando llegan a la ciudad. Me parece un ambiente agradable, rescatamos nuestra cultura que es el vallenato y es a nivel tradicional, el vallenato del bueno, del sabroso. El proyecto busca además propiciar un escenario para que los nuevos talentos musicales se vengan a conocer al público. La próxima cita será este viernes 5 de julio y sábado 6 de julio en la tarde con la oferta cultural gratuita, en la que se espera que muchos visitantes se sigan acercando al centro histórico de la ciudad, epicentro de la cultura y del vallenato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!